Bueno, pues aquí, una vez que se le acabó la pila al teléfono, pues estamos aquí, grabando, 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 grabando esta, esta ruta tan perrona que está, a toda madre está, una temperatura con cierto calorcito, y aquí venimos sudando la gota gorda, brincando piedra, pero todo al cien, haciendo lo que nos gusta, esto, este video es después de que, después de que me acabé ya el espacio suficiente de la, de la cámara, de la otra, pero el chiste es que salga un video perrona, unos videos chilos, en donde se ponga, se manifiesta esta ruta acá, chila, esta ruta de, cortesuelos 2018, ruta tradicional, del club pelacán extreme, ahí está el gordo y puro, batallando con su charupita, pero se raja pura chingada, es la flecha puro para adelante, parte piedra, se hacen de madre, pero ahí está, y aquí ha habido tan perro barrio aquí, mira, lástima que tú no sabes tomar video, como yo no salgo en el video, espera que no batallen, pero si me cargan la chingada también, me pego patinadona, y la, pinche piedrona nomás, nomás siento que se va la pinche camioneta para los lados, es parte de el show, estas son rutas perronas, emocionante, porque no sabe uno que sigue para adelante, no sabe si el obstáculo va a estar mejor, o más peor, el caso es que, si se la pasa, pégate un chingazo, que al cabo ya le voy a vender, jamás ruteada le voy a poner, y ahí está la cámara de producciones extremas y más, echando chingada, te volviste a bajar, ah, queríamos rutita, modesto, mira, ahí te voy a grabar yo también a ti, para que salga de la tele, tú también, aquí me vas a tomar, a ver, bueno, pues aquí es el paisaje, a mí se me hace que aquí es, a mí se me hace que aquí es la acampada, y no es que se me hace, sino que aquí es, a mí se me hace que aquí es, aquí es, aquí es Tamachino, aquí es, aquí fue donde acampamos otra vez, palomo, 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 aquí es, aquí es donde acampamos, palomo, 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 estamos llegando al lugar de acampamento, a todo lo que dan, ahí vienen los últimos, ahí vamos a limpiar, ahí, pura avenita, o allá, miren lo altito, mira, en ese altito, por allá la acampada, eh, no, está bien aquí, wey, sí, sí, ¿dónde? aquí hay arenita, ahí en la esquina, ahí, ¿de acá? ahí, sí, en la lomita, ahí, sí, aquí es una escoba, ¿de dónde? ¡Dónde! aquí está bien, hay mucho lugar aquí, acamparon la arenita, ya, pura arenita, pura arenita, sacan eso, chingada madre, como se hace chiquito, esta madre, bueno, aquí están echándole, chingazo ya, armando dos casas, de la quinta, aún no recibo, ya está autorizado, todo el pedo, ahora, mira, estos cómo se preocupan, porque ya, están muy preocupados, a ver dónde van a caer, mira, ni modo que no haya leña, mira, la lupita, todo lo que da, mira, ni modo que no haya leña, mira, hay que ir a Culiacán por leña, hay que ir a Culiacán por leña, de allá, ya está autorizado, mira, ¿cómo andan? ¿cómo andan? ¿ah, van a dormir arriba los hormigueros? no, abusado, porque, de los árboles caen hormigas también, bueno, ahí está el cabrón hombre, ah, pues tú traes el invento ese, el invento de pata larga, ese no, no gastamos nada, haciendo nomás, para abajo, y vámonos, resto, cero pedo, a ver, vamos a ver acá, a la señora presidenta, mira, se trajo hasta la lona del estadio, y fue suchi, guau, mira, va a ser, va a ser, va a ser baile aquí, ya está autorizado todo el pedo, ¿qué onda plebe? ¿todo al 100? todo al 100, ¿ya está listo el chalet? ya va, esto, ya está autorizado ya, si ahorita vengo a inspeccionar, que no vaya a caer encima, mira, cómo sufren estas mujeres, mira, qué estresadas están, se le nota el estrés, estamos autorizados para descansar, ya está autorizado todo el descanso, todo lo que dan, a ver, vamos a ir a conocer el menú, a ver, no nos ponemos cerquita, que vamos a hacer de cena, que vamos a hacer de cena, chico, puro dietista, vámonos, ¿qué onda vuelta? ¿eh? de acá se ve pa' chico, si, si, porque lo voy a ver, lo voy a abarcar a todos, ay, pues le hacían, me chico un soporte, ¿soporte? un soporte, me dio tranquilito, tranquilito, sin porción, ah, ¿es por eso que le pegaba? pegaba la tolva, le quebré la parte de abajo, no le chingé el abanico, ya venía quebrado, pues le arranqué la parte de abajo, ¿para qué no? era una torre hechiza, que yo la había hecho, porque me estaba agalando muy bien, ahora tienen que hacer otra vez, ahora tienen que hacer otra vez, ya abajo, nomás la, ya sabía que era una, ¿es individual? ¿soy yo o, o está haciendo calor? pues, tú que vienes uno, con aceleramiento, ¿no? ¿eh? no, ya le pegué un besito, yo a la troca ya, bueno, y ahí donde bajaste tú, bajé yo también, y le pegué, pues, ni modo, bueno, aquel verde es nuestro chalet, quedó entre medio de la arboleda, en la alameda, eso, se están divirtiendo machín, eso, está bien, bueno, no, aquí todo va al 100, ¿qué onda Palomo, viene a congelar el menú todavía? todavía, ahorita se congele, ese normal se le echa el agua, y vámonos, regala, regala, hey, yo le pongo chalet, y todo, hey, plebe, le pongo chalet, y toda la chingada, y quiero dormir en el pinche suelo, no, así son, así son, así son, estas chingadas, le gusta la mala vida, vamos a ir a ver al bimbo, a ver qué anda haciendo por allá, qué inventos se aventó, el bimbo, mira, esta muchachita, un saludo para la cámara, ya está autorizado, vámonos, hay que ir a ver al bimbo, a ver qué está haciendo, el pinche y bimbo, casi se quedaba ahí por tu suelo, venga tu madre, el bimbo, el bimbo es contrero, machín, oye, aquí no me voy a ver pasada, no más, bimbo, te cortaron la pasada aquí, para que no pases, ya, no se manda solo la camineta, ya, 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 pañete, ahí camión, que va a llevar leña, para cuyacán, o qué, qué huele, qué huele, ya, y el niño más chiquito, no lo transfieren, o qué, no lo transfieren, pero, ¿por qué, hombre? porque es en traviesa, ay, qué le hace, pues, aquí, que se, aquí, que se, de chonga, ¿por qué le hace? oye, ¿eh? ¿no piensas que el dylan es? no, güey, está bien, se pasa de verga, ya está autorizado, vámonos, ponte, chochot, perico, tachas, esto es el, esto es el campamento de perrón, mira, si sale un coyote ahí arriba, pues, no pasa por el cerro, ahorita voy a poner una, esa, está en la guama, mira, porque la haces ahorita, ay, papayón, mira gorda, ahí a guama, no lo había visto, ahorita la voy a ver a tu papá, ¿esa cómo son? ¿cómo se toman? así, pero, ¿cómo, cómo, cómo se toman eso, como, no, si, mero, güey, las puedes, las puedes hacer, o así, mero, no más que te partan la lengua, si no, las lenguas van a quedar todas, si, escaldan la lengua, machismo, no, ahí hay, y por un lado debe haber más, no, no, vamos a ver que las voy a cortar todos los que hay, güey, güey, va a dejar pelón en el monte, no, vamos a cortar, vamos, 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 todo al cien, ¿qué rollo? no te gasto ropa, cuando quieres subir, si vas a subir al rato aquí, o sube por aquel lado, bueno, pues, la rifa del venado va a empezar como a las nueve de la noche, vamos, vamos, vamos a empezar a vender boletos, la rifa del venado, que vamos a ir a cazar ahorita, el manuelito lo va a traer,